mundial de la infancia. Recorrerá 10.000 kilómetros en Vespa para recaudar fondos para la investigación de enfermedades olvidadas a través del Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra. A partir de hoy iba a llegar a Dakar en 10 días. Con esta despedida emprendía la marcha. Por delante 5.000 kilómetros hasta Dakar, solo con su Vespa y sin ningún apoyo logístico. Hoy parto hacia Dakar en este viaje solidario, en solitario y con la Vespa, para llevar medicamentos a un hospital universitario en la capital senegalesa. Arranca esta aventura para recaudar fondos para la investigación de enfermedades olvidadas. Es un viaje de aventura, por lo tanto hay cosas que te pueden pasar que no sabes tal, pero en principio así tienes por un lado las dificultades burocráticas en las fronteras que son muy lentos y por los niveles de corrupción en alguno de estos países te obligan a tener que negociar allí el terreno. En algunas zonas no hay carreteras, son pistas, estierra, arena. No es la primera vez que lleva a cabo una aventura así. En la primera edición de la Vespa Extreme fue la primera persona en conseguir llegar al Cabo Norte en pleno invierno subido a una Vespa. Gracias.